Pues en una nube, ahora mismo estoy alucinando, súper agradecido a todo el mundo, al equipo, a fotógrafos, a todo el trabajo que hay detrás, a modelos y alucinando, muy contento. Cristian Ríos. Esto hace que la peluquería española se valore y que se valore al peluquero español. Muchísimas gracias Cristian. Sí, 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 no.